qué tal, buenas tardes son 20 para las 4 de la tarde y aquí pone el zócalo, a ver qué fex, a ver qué se va a armar ya pone música ahí enfrente va a tocar en la noche otro grupo otra tista, todavía tengo que checar bien este es de aquí mero mero en el zócalo bueno voy a alejarme un poquito para checar para arriba donde realmente se hace el grito quizás ya me van a censurar el vídeo otra vez por copyright no voy a monetizar, pero bueno esa es la cosa hay música, no? ay ya pagaron, pero ni modo es parte del baile es parte del baile para que vean realmente como es aquí está el famoso eh, kiosco del zócalo ya mucha gente, ya es lo peor acá y así otra vez la vista hacia acá es que por allá luego está el esa tienda ya voy a recoger mi ropa y ahora ya voy aprovechando la vuelta a comprar más tequila y todo eso para la noche entonces vamos a ver bueno ya he subido muchos vídeos sobre el zócalo aquí el famoso catedral ahorita nos acercamos un poco de hecho el año pasado amigos la voy a poner abajo en la descripción del vídeo los links del grito como se festejó en Acapulco hay dos vídeos del grito y luego el otro y luego el otro de el concierto de Lila Downs miren ahí está el catedral el monito y la vista desde este lado bueno ya están armando los chamacos sus jueguitos etcétera miren el bocho el bochito y que bueno que pongan muchos lugares para tirar la basura porque eso no no se debe de hacer tirar entonces el año pasado me subí es que fue de noche obviamente una transmisión en vivo y lo pueden revisar el vídeo ya está en YouTube como se festejó entonces obviamente la noche está lleno ahorita sí soy el único que se está subiendo porque no hay acción todavía bueno vamos a ver ah ya está cerrado es que ya están las vallas que no sé si se puede subir o no no se ha ido un hueco las policías no me estaban viendo a ver si me van a llamar señor no se puede subir entonces como nadie me ha dicho nada y la verdad acá está el huequito entonces quizás sí se puede no quién sabe pero el acapulquero se la rifa así nada más para que vean la luz del día cómo se ve todo miren qué bonito bueno es un vídeo sin cortes sin censura natural como debe de ser es que no tengo así muchos datos para hacer un en vivo quería hacer lo mismo pero ya en vivo para que se puede ver a la gente en vivo y comentar y todo eso entonces aquí está palacio y todo eso arriba luego se hace el famoso grito les dan viva México cabrones y aquí también hay un escenario ya lo están armando miren acá dice cero cero tolerancia ándale bueno pues hasta aquí llegamos nada más para que vean cómo está ahorita antes de la tormenta digamos porque de hecho viendo las noticias el estado del tiempo puede llover en la noche año pasado si llovió mucho pero aún así me lancé para transmitir el grito el concierto de Lila Don't lo grabé aparte no fue en vivo pero es que igual como cuando son artistas me gusta tener mejor calidad porque luego en vivo puede ser pixelada y toda la cosa entonces dije no por lo menos un concierto de de un artista lo quiero a HD no buena calidad y si bueno vamos a ver que se ve de este salado antes que termine el video catedral de atrás ya está y pues si la última vista ya me voy desde acá si el año pasado en la noche me la lancé a transmitir todo eso en vivo pero con un chingo de gente obviamente no bueno pues eso sería todo y amigos suscriptores si no estás suscrito suscríbete de una vez porque si va a haber un en vivo por lo menos en la noche no sé dónde y a qué hora y todo pero si quiero transmitir y un like y un comentario eso ayuda mucho para que esos videos también sean vistos más que salgan por parte de YouTube como recomendación y todo eso porque yo hago lo más posible que puedo hacer soy humilde no soy el mejor para nada pero aporto por lo menos eso es todo cuídense mucho y saludos también a mis compañeros de otros youtubers el Oscar de mi Acapulquito este el gallo pavo el niquel el vidi blocks el Conan el fantasma el como se llama vida acapulqueña gran brother Alfredo corriendo Acapulco también tiene muy bonitos videos manejando las calles las calles de Acapulco sube bastante material para que conozcan Acapulco y así está bueno ahora sí ya y a todos los que no he mencionado talento México soy talento México este salvador 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 chaval muchas gracias y bueno Oscar que anda por España saludos y gracias por el video que me hiciste chingón ya estamos en comunicación desde Acapulco saludos y buenas tardes ya está bye chau